Hola chicas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, hoy les voy a traer un video que realmente tenía ganas de hacer hace pila, pila, y me di cuenta que no lo había hecho. Es nada más y nada menos que stamping para principiantes con una placa poco grabada, un sello duro, para que las que no saben absolutamente nada de este tema, más o menos tengan una noción de cómo arrancar. Bien, chicas, como ustedes sabrán, por lo general, o sea, hay muchísima cantidad de sellos, pero mayormente son tres grandes grupos, que son los duros, como los de goma, los intermedios, que son de silicona semifirme, más o menos se les dice, es blandito, pero no súper blando, y tampoco tan duro como los de goma, y después tenemos los súper duros. Este, por ejemplo, que es el clásico de goma, dura, 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 o sea, no tiene nada de flexibilidad, después, el que ustedes ya conocen, que es el que uso mayormente yo siempre, que es de silicona, es intermedio, y después están los super malvaviscos, o marshmallow, como se les dice, que son súper blandos, bueno, acá tengo el repuesto este que, miren esto, vieron cómo se, ahí, y hasta se pega muchísimo. Bueno, son mayormente esos, pero la mayoría de ustedes cuando arranca a estampar, arranca con estos duritos, que son igual, este es exactamente igual que los rosados, estos chiquitos chinos, que levantan muy bien, más que nada, el problema es la placa, por lo general, y es lo que a veces no les permite que les salga bien bien el estampado. No es tanto por el sello, sino en sí, por la plaquita que está muy poquito grabada, o por un esmalte que no esté muy pigmentado. Eso por lo general son los errores, errores no, porque no son errores de las personas, sino de que la calidad no es buena. Esta plaquita, chicas, es una imitación que compré de las Conad, que vienen en AliExpress, que está buena, pero no viene obviamente tan grabadas como las nuevas de Born Pretty, de Mojo, de Uber Chic, de todas las marcas que ustedes se le quieran, de todas las marcas que existen. Este estilo, en este caso, viene con el film azul, que por suerte ahora las hacen así, y ya no tantas con el film transparente. Pero lo primero que es, cuando ustedes compran esos sets de plaquitas chinas, fíjense siempre que tenga, de sacarles el film, porque realmente vienen con film transparente y no se les nota. No se les nota, pero nada. Entonces ustedes siempre tanteen así las puntas o rasquenlo y van a ver cómo el film sale. Así que vamos a probar estampar con esta plaquita que, de calado, no tiene mucho. Y vamos a sacarle el film. Bien, sacamos el film y ya tenemos la placa. Ustedes cuando las van a comprar, por lo general, les va a venir con un raspador de estos metálicos o de estos plásticos. Esperen que me alejo y se me va la voz. O de estos plásticos. Yo les recomiendo que... Algunos de los plásticos funcionan bien, pero los metálicos recomiendo no usarlos porque obviamente les va a rayar la placa y bueno, si a uno les importa, si no les afecta la calidad de la placa. Sí, quedan con rayones, pero bueno, eso cada uno, depende de cada uno. Yo soy media oce con eso y no me gusta vestir las placas rayadas, aunque a veces es bastante inevitable. Pero si ustedes pueden, cambien cualquier raspador que traiga, que por lo general no barre bien, por una tarjeta, como ustedes saben, yo uso esta de Toto Paso, que si tienen una, agárrala porque es bastante buena. O cualquier tarjeta de regalo, de crédito, siempre y cuando no sea archidura, cualquiera que sea así tipo flexible, pero de estas así, de plástico nomás, les va a funcionar mucho mejor porque va a barrar mucho mejor el esmalte. Respecto a los esmaltes que sirven para estampar, obviamente no necesitan comprar esmaltes especiales para estampar. Ustedes van a encontrar dentro de su colección esmaltes que sean súper pigmentados, que les van a servir perfecto. Yo les voy a dejar por acá el enlace al video que yo ya tengo, que es qué esmalte sirve para estampar y cómo hacerlos caseros, pero si no, ustedes mismos van a darse cuenta que el esmalte que ustedes se pinten y les cubren una pasada es el ideal para estampar. Así que vamos a poner el trapito acá y yo voy a usar este esmalte, que es el colorama fucsia chic, que sepanlo, funciona muy bien, funciona perfecto. Así que vamos a usar placa poco grabada, esmalte común y corriente colorama y sello de estos de goma. Voy a agarrar una hoja para poner por acá, para que ustedes lo vean, porque como tengo las uñas ya pintadas, no me las despinté hoy. Vamos a probar, por ejemplo, esta florcita chiquita acá. Vamos. Lo que ustedes van a hacer va a ser colorear el diseño y obviamente con la tarjeta la van a inclinar más o menos en 45 grados y van a raspar, ya sea hacia afuera o hacia adentro, como a ustedes les quede más cómodo. Es en un punto intermedio, ni tiene que estar apretando demasiado ni súper liviano, sino que como apoyo firme, pero no muy firme, y barro, apenas. Luego, estos sellos de goma dura hay que hacer la expresión sobre la placa. y una vez que lo levanta, ahí queda. ¿Vieron? No es para nada complicado aún con sellos de goma. Lo que sí les digo es que los sellos de goma dura, como la placa también es dura, lo que vamos a hacer es ejercerles presión. Si ustedes están utilizando ese tipo de sellos blandos, no tienen que ejercer la misma presión. No le hagan muy fuerte porque no va a levantar. En este caso, van a hacer un apoye suave. Y como esto es más blandito, van a ver que se pega al instante el diseño. Vamos a probar los besitos estos de acá. A ver qué tal. Ahí no me quedan muchos malten en el pincel, pero no pasa nada. Así que ponemos la tarjeta en ángulo. Espero que lo podamos ver si ahí lo ven un poco mejor. Ponemos la tarjeta en ángulo, barremos, hacemos presión, levantamos y transferimos. ¿Vieron? Estos diseños son chiquititos, pero aparentemente funcionan muy bien. Por más que la placa no es de las mejores, no tiene marca y no está bien grabada. Todo está en la técnica. Más que nada y en tener un sello que bueno, los chinos, ya les digo, la goma es la misma que este. Así que les va a funcionar bien. Lo que pueden hacer sí es que si el sello no levanta bien de ninguna forma, lo que pueden hacer es con una lima limarlo muy apenitas arriba que a veces ayuda. Normalmente el paso de la lima se hace para los esmaltes de silicona blanda. Que dicho sea de paso, ahora les voy a enseñar a prepararlos y les voy a dar unos últimos tips. Es fundamental a tener en cuenta que los de goma dura ustedes lo pueden limpiar ya sea con una cinta, así, con un poco de cinta, ya sea adhesiva, scotch, leuco, de papel, lo que ustedes quieran. Pueden limpiarlo con eso o poder limpiarlo con acetona. El de goma dura no hay problema. Si ustedes van a limpiar el de acetona blanda que sea siempre con cinta porque se usa acetona una única vez que es cuando lo van a preparar porque ustedes van a ver que cuando compren este sello les va a venir como con una película brillosa que siempre pruebenlo primero. Pero, por lo general, hay que prepararlos porque esa película brillosa como aceitosa no los deja levantar bien. Entonces, ustedes van a tomar una lima del lado más finito que tengan y van a limarle apenitas la superficie y inmediatamente se van a dar cuenta de que la película brillosa se le va. Límerlo bien parejito y luego lo que van a hacer es tomar un algodoncito con acetona y limpiarlo bien. Van a probar estampar. Si eso aún no les funciona vuelven a limar un poquito más. Ustedes no van a levantar pedazos de sello ni nada. Van a ver simplemente cómo se le va quitando el brillo. Así lo liman y le pasan nuevamente acetona y ahí ya les va a quedar 10 puntos para levantar. Y esa es la única vez que vamos a usar acetona porque estos sellos suelen como desprender pedazos a futuro. Si ustedes lo limpiaron todo el tiempo con acetona lo corroben. Entonces lo mejor es se prepara por primera vez y una vez que funciona bárbaro se limpia siempre con cualquier cintita y van a ver que los restos salen bárbaro. En el caso de tener este sello una vez que ustedes levantaron el diseño para mi gusto lo mejor porque como este no lo pueden apretar porque no les va a cubrir las puntas de los dedos de las uñas perdón. Ustedes lo que van a hacer es tratar de alinearlo lo mejor posible y aplicarlo con movimiento tipo de rolón así para cubrir la mayor área posible si es un diseño de uña entera. En el caso de este es mucho más fácil porque ustedes obviamente están mirando para el lado de ustedes alinean el diseño y al hundirlo obviamente van a lograr que el diseño les cubra toda la uña este es más complicado de alinear lógicamente y sobre todo si tienen uñas curvas si ustedes tienen uñas bastante planitas no hay problema porque les va a ir bárbaro pero si tienen las uñas muy curvadas y muy largas todos estos sellitos chinos o rosaditos ya sea el chiquito estos un poco más largos no son muy grandes ahí tienen la diferencia uno con otro y bueno ni les digo con el otro acá ven más o menos la superficie pero chicas estos sellos funcionan bien los chinos es agarrarle bien la técnica y sobre todo practicar nada nada se logra sin práctica pero van a ver que dentro de sus colecciones tienen muchos esmaltes que estampan y lo bueno lo que yo les recomendaría así fundamental invertir en placas creo que eso mayor que nada mejor que nada es lo principal bueno chiquis espero haber más o menos evacuado un poco de todas las dudas que vengo viendo me vienen preguntando entonces está bueno hacer este tipo de videos como desde el vamos desde el arranque ¿no? cualquier cosita cualquier duda que tengan obviamente me lo dejan abajo en los comentarios como siempre que siempre trato de responderles a todos a veces alguno se me debe pasar pero bueno disculpas antemano bueno chicas les mando un beso gigante si les gustó el video dejenle un dedito arriba obviamente y suscríbanse al canal acá abajo haciendo clic en el botoncito rojo o en el costado de la pantalla y obviamente si les gustan pueden compartirlo en las redes sociales con todas sus amigas para seguir aprendiendo yo por mi parte les dejo un besote gigante y espero que pasen preciosos besotes aquí en las redes sociales y